La materia que más me gustaba eran las matemáticas. Matemáticas. Las matemáticas siempre fueron mi materia favorita. Mi materia favorita era matemáticas. Educación física. Matemáticas yo creo que sería. Todo menos de matemáticas. Mi materia favorita era la historia. Historia. Educación física siempre fue la materia favorita. Educación física, pues sí, yo creo que educación física. Y mi materia favorita era educación física.